Yo sé que es imposible que me quieras, que tu amor para mí fue pasajero, y que cambias tus besos por dinero, envenenando así mi corazón. No creas que tus infamias de perjura inciten mi rencor para olvidarte, te quiero mucho más, en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios. No creas que tus infamias de perjura inciten mi rencor, para olvidarte, te quiero más y más, en vez de odiarte, y tu castigo se lo dejo a Dios.